Artículo único. Se designa a la siguiente ciudadana y ciudadanos como ministra y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, asignándoles las siguientes carteras. Santos Condor y Nina, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Voy a proceder a tomar juramento de ley. Juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de ministro de Desarrollo Rural y Tierras, ministro de Medio Ambiente y Agua, ministro de Minería y Metalurgia, ministro de Educación, ministro de Culturas de Descolonización y Despatriarcalización, respectivamente, en estricto cumplimiento y respeto a la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hacen, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes por la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premien, caso contrario los castiguen, quedan posicionados en sus respectivos ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. Es el saludo particular y la felicitación del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Barce Catacora, a las nuevas autoridades designadas y posicionadas en la Casa Grande del Pueblo. Nosotros hemos estado trabajando arduamente y producto de ese trabajo y de escuchar a nuestras organizaciones sociales, hemos tomado la decisión de hacer algunos cambios, un cambio siempre es revitalizador, un cambio siempre dota de nuevas energías en los diferentes ministerios para poderle dar un empujón y ese es el camino que nosotros vamos a pedir a nuestros flamantes ministros de Estado que han sido posesionados hoy. Queremos pedirles a nuestros ministros, a nuestra ministra posesionada hoy día de hoy, compromiso con el pueblo boliviano, compromiso con nuestras organizaciones sociales y compromiso con nuestro proceso de cambio y nuestro proceso industrializador. Son muchas las metas que nos hemos puesto como gobierno nacional y estamos avanzando en momentos complicados, pero justamente ahí donde se ve el temple de los ministros para poder llegar a buen puerto al país. Compromiso, por lo tanto, con el proceso de cambio, pero también mucha honestidad y transparencia en sus actos. Queremos pedirles muy respetuosamente que todo lo que ustedes vayan a hacer estén seguros que están mirando al pueblo boliviano y lo estamos mirando nosotros también, hagan las cosas de la manera mucho más transparente posible, sean ustedes un ejemplo de ministros para poder mostrar al pueblo boliviano que sí se puede hacer gestión con mucha transparencia, con mucha honradez. Demuéstrennos de dónde viene, demuéstrennos esa cuna, demuéstrennos ese compromiso con el pueblo boliviano y marquen la diferencia con esta honestidad y transparencia que nosotros exigimos a nuestro gabinete. Es muy importante estas reflexiones a la hora de renovar nuestro gabinete. Siempre hay cansancio, siempre hay aspectos que van mermando. El trabajo cotidiano, diario, en que nos enfrentamos especialmente en estos momentos es, por supuesto, complicado y exigente. Pero estamos seguros, así como lo han hecho nuestros ministros que hoy abandonan las diferentes carteras de Estado, que ustedes van a poder llevar adelante el desafío de sus diferentes ministerios y saberlos encauzar hacia los objetivos que ya son objetivos que ya están definidos por el Gobierno Nacional. Es continuar, es hora de cosechar lo que hemos estado haciendo y empujar algunos proyectos que por ahí quizás están siendo retrasados. Nosotros estamos seguros que con su capacidad, con la experiencia que ustedes tienen en sus diferentes sectores de donde vienen, van a poder cumplir los objetivos y las metas que nos estamos poniendo como Gobierno Nacional para beneficiar al pueblo boliviano. Es simplemente eso de hacerles el mejor de los éxitos y que sea en buena hora. Muchísimas gracias.